Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que en todo lo de ellos le diste moriré de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que en todo lo de ellos le diste moriré de ti Quiero tenerte muy cerca Mirarte en tus ojos, verte junto a mí Quiero que tal de mañana Yo estaré de otros, de otros de ti Bésame, bésame mucho 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, no, no.